Cinco años atrás, en octubre de 2019, las principales ciudades de nuestro país, que hasta ese entonces se mantenían en relativa estabilidad y tranquilidad, fueron azotadas por una ola de violencia y brutalidad asusada desde la clase política por quienes hoy nos gobiernan. Hubo saqueos y disturbios en más de 40 ciudades. 500 monumentos nacionales de nuestro patrimonio país fueron vandalizados. Más de 100 edificios sufrieron ataques incendiarios, sin contar la destrucción de estaciones de metro completas y el daño parcial de tantas otras. Dos millones de personas se vieron afectadas por los atentados en dichas estaciones. Las comunas de Pudahuel, Maipú, La Granja, San Ramón, La Florida y Puente Alto perdieron el servicio ese nefasto 18 de octubre. En el eje Alameda Providencia, en el epicentro del caos y la decadencia, fueron dañados más de 1.400 locales comerciales, 44 inmuebles patrimoniales atacados de gravedad, 15 edificios fueron incendiados, áreas verdes fueron quemadas y destruidas en su totalidad en 12 plazas y 4 parques, 239.000 metros cuadrados de aceras, 239.000 metros cuadrados, fueron picados para ser utilizados como proyectiles en contra de las fuerzas de orden y seguridad pública. La enajenación, el ánimo de destrucción, la locura y la rabia, se tomaron lo de unos y lo de todos, el espacio privado y el espacio público. Pero ese 18 de octubre de 2019, también se desató, sin embargo, lo que podríamos llamar un nuevo ciclo en la política chilena. Y fuimos en ese octubre, testigos de una forma de hacer política que pensábamos estaba reducida a su mínima expresión, a ese 5% que llaman. Fuimos testigos también de una forma particular de enfrentarse a la violencia desde el Estado. Y, por supuesto, lo más llamativo de todo, de una forma bien curiosa de la política de canalizar reclamos. Porque sí, en ese octubre también marcharon cientos de miles de personas. Todavía parece no estar tan claro por qué, pero lo hicieron. Hoy, desde la clase política, se escucharán varias voces que recurrirán a octubre, desde la izquierda y la derecha. Y, aunque a muchos de ustedes pueda parecerles insólito, lo está haciendo y lo hará la izquierda del Frente Amplio y el Partido Comunista, porque les es rentable en su propio electorado, en ese grueso 30%, que es el que necesitan de aquí a una semana más en una elección minoritaria como la que se afronta. La derecha, por otra parte, recurrirá exactamente a lo mismo con los suyos. Octubrizarán el debate. Ambas, izquierda y derecha, lo utilizarán como una táctica electoral. Se culparán la una a la otra y la otra a la una. Y, por supuesto, pasarán de recordar las propias responsabilidades respecto de todo lo que hemos vivido en estos últimos cinco años como país. Quiero con esto decir que debemos omitirnos sobre octubre o que todo lo ocurrido desde 2019 no puede ser traído al tapete, a la discusión, de cara a los procesos electorales que se nos vienen en los dos años siguientes. No, por supuesto que no. De hecho, es todo lo contrario. Es necesario hacer memoria, por supuesto, porque lo que le pasó a Chile desde ese entonces fue brutal. Pero memoria no solo en tanto proceso de violencia revolucionaria que fue, sino también como proceso político que se desencadenó. Tenemos que hacer memoria respecto de cómo es que reaccionó nuestra clase dirigente, esa que estaba llamada a enfrentar y conducir toda esta cuestión desde los distintos espacios en que tenía influencia. Hacer memoria, recordar, recordar que en el contexto del que hablamos, el momento más lúcido del que era entonces presidente de Chile Sebastián Piñera fue cuando acusó que estábamos en guerra frente a un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie. Debemos recordar que, aunque estando ya fuera de Chile, Michel Bachelet, quien habría plantado la semilla constituyente al dejar su mandato, pero también las reformas que catalizaron el descontento y el malestar, lideraba desde su pomposa poltrona en la ONU el azote internacionalista en contra de su propio país en el nombre de los manoseados derechos humanos. Tenemos que recordar también que, en ese entonces, un más joven, desaliñado, y gritón Gabriel Boric, comandaba la sonada en contra del gobierno electo con un pie en el Congreso y otro en las calles, porque, desde la Cámara de Diputados, empujaba junto a otros el intento por destituir a Sebastián Piñera cuatro días después de haber llegado a un acuerdo con él mismo para cambiar la Constitución, y porque en las calles él y sus amigos asusaban la proclama del no más abusos y las barricadas y cortes como ejemplos de legítima protesta social para construir colectivamente una vida digna. En estos cinco años de un nuevo 18 de octubre, no se puede olvidar que el Partido Comunista de la hoy vocera Camila Vallejo pedía a la cabeza de Piñera un 19 de octubre y exigía a Coro que se vayan los milicos, que se vayan los milicos. Se referían seguramente a los que estaban en las calles atados, pero también quizás al entonces jefe de la Defensa Nacional para la Legión Metropolitana, Javier Iturriaga del Campo, hoy comandante en jefe del ejército, quien en un acto de osadía a mi juicio inaceptable le transmitió al país que él, a diferencia de Piñera parece, era un hombre feliz que no estaba en guerra con nadie. Claro, como si Piñera fuera un infeliz que apuntaba a peleas imaginarias con molinos de viento. Tenemos que hacer memoria. Los chilenos solemos ser olvidadizos y eso impacta directamente en nuestra toma de decisiones posteriores. Tenemos que hacer memoria de todos aquellos rostros de televisión que comenzaron a llamar dignidad a Baquedano, que tildaron de pacífico todo lo material y simbólicamente destructivo y que se sumaron a la cantinela de quienes hicieron de un problema provocado por políticos un problema del modelo económico del cual esos mismos rostros habían profitado todas sus vidas. Hoy lo siguen haciendo. Recordar el 18 de octubre a propósito del cumplimiento de los cinco años no es solo recordar ese fatídico día o las semanas de marchas y destrucción protocolar que le siguieron hasta la irrupción del manejo de la pandemia que le puso un corte colosal y radical a la libertad ambulatoria. Recordar el 18 de octubre es también revisar todo lo que aquel desencadenó porque, insistimos, octubre tiene, por supuesto, su dimensión total y absolutamente violenta, pero también tiene octubre a quienes mediaron y supuestamente procesaron esa violencia lo que fue noviembre y sus consecuencias como llaman algunos los mecanismos de solución la respuesta que dio la clase política a todo lo que estaba sucediendo porque decíamos lo de Piñera acusando de un enemigo poderoso no fue más que un intervalo lúcido en el proceso 2019-2023 porque lo cierto es que el mismo Piñera y sus colaboradores le entregaron la llave de nuestro país al enemigo poderoso prefirieron entregar el corazón jurídico institucional del país en vez de entregarse ellos mismos porque, claro, parecía que más golpe de Estado era echar abajo a los operadores del sistema que al sistema mismo en su totalidad por la vía del levantamiento político y quienes hicieron esa entrega luego intentaron sacudirse del error al ver lo que fue el proceso construyente rechazado de 2022 salieron en masa solo después de fracasado el experimento al que dieron a luz a decir que esto había sido un golpe de Estado en su contra escribieron libros incluso para detallarlo todo sin embargo lo que nunca cerró ni cerrará de esa tesis salida de la boca de Piñera y sus colaboradores es que los mismos que acusan ahora un golpe le entregaron no una sino dos veces la constitución a los sindicados como golpista a Gabriel Boric y compañía a Gabriel Boric diputado en 2019 y a Gabriel Boric presidente en septiembre de 2022 el 18 de octubre es todo esto es recordar todo esto esta seguidilla de sucesos institucionales y extra institucionales de violencia y de política y en la primera entrega a los golpistas Gabriel Boric se hizo de la convención constitucional y del gobierno de Chile para la instalación del control total y esto no es una exageración mía porque de eso se trataba justamente el proyecto constitucional rechazado en septiembre de 2022 al cual como decía Giorgio estaba completamente atado su programa de gobierno si no logró ese control y no lo ha logrado no es porque hubo una moderación genuina de Gabriel Boric o porque Mario Marcel lo ha impedido eso lo dicen lo dicen mucho algo así como Marcel el sabio custodio de la república y del modelo en fin si Boric no logró ese control no fue sino simplemente porque no pudo por una cuestión de circunstancia de poder de falta de poder no les alcanzaron los votos y por supuesto y mucho más importante la ciudadanía les puso un portazo ese portazo que la derecha no supo pegar porque si revisar el 18 de octubre es revisar también todo el proceso político que este desencadenó urge también preguntarnos acerca de quiénes teniendo un papel importante en todo este proceso de cinco años aspiran mañana a gobernar desde la oposición y no me refiero solo a la presidencia estoy hablando sí de ese cargo del cargo mayor y de cargos de menor entidad pero también importante alcaldías emblemáticas sectores de la ciudad relevantes para algunos efectos etcétera me refiero a personas que en todo este proceso jugaron más que para mal que para bien papeles importantes que colaboraron en que las cosas se desenvolvieran de una determinada forma y no de otra y aquí por supuesto no me referiré a los sectores de la izquierda radical que quisieron ver el país arder 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 porque de ello no se puede esperar mucho más sino que se aparte cuando hablo de personas que tuvieron roles o responsabilidades en el proceso 2019-2023 me refiero a la derecha y también en parte a esos sectores de los que uno podría esperar mediana razonabilidad desde la izquierda o sea eso que se llama centro izquierda hablo de personas que fueron parte del elenco político 2019-2023 y que ahora aspiran a gobernar nacional regional y localmente este proceso político desencadenado en ese octubre negro fue brutal para el país de principio a fin y veamos miren cuando se necesitó contención orden disciplina e incluso lealtad se tuvo a Mario Desbordes en el pic de 2019 a un Desbordes que desde la derecha agitó este llamado estallido como ningún otro en su sector en confrontación directa con el propio gobierno y como auxiliar de la izquierda radical a un par de semanas del 18 de octubre Desbordes achacaba a carabineros y militares el violar derechos humanos sin mediar pronunciamiento judicial alguno estallido que en definitiva destruyó Santiago la ciudad la cual hoy se postula como candidato alcalde campaña en la que hoy habla de la octubrista de su competidora para distinguirse de ella cuando en realidad guardando las proporciones y su contexto él fue su espejo moderado por derecha cuando se necesitó valentía desde sectores políticos que colaboraron a forjar el país que teníamos hasta 2019 tuvimos a Claudio Orrego que fue el guaripola en la DC de los dos apruegos el de entrada para abrir la cuestión constituyente pero mucho peor del de salida del mamarracho desde su puesto de gobernador regional Orrego impulsó el mamarracho con entusiasmo puesto al que llegó gracias a la derecha capitalina del sector oriente que corrió a votarle y al que se postula nuevamente apoyado por el Frente Amplio y el PC y no sé esta vez si también por la élite capitalina esa élite que hoy podría en las condes verse engatusada por un caballo loco que está desperfilando el proyecto político de la derecha en forma importante ojalá ojalá que eso no ocurra cuando se necesitó de independencia independencia de verdad tuvimos a Marcela Cubillo pocos lo recuerdan yo no sé por qué pero ella fue la que en uno de los medios de prensa que la élite acostumbra leer mató a la constitución de 1980 hizo lo mismo también en televisión ¿a qué me refiero? en plena campaña del plebiscito apruebo rechazo 2022 declaró muerto al texto constitucional que nos regía que estaba más vigente que nunca que estaba siendo discutido día a día en tribunales de justicia y luego luego rechazado al mamarracho se desentendió de la consecuencia directa de haber sostenido esa postura junto a muchos otros que fue nada más y nada menos que la apertura de un segundo proceso constituyente segundo proceso en el que en el que sabe qué en el que Cubillo se montó favorablemente con un texto totalmente contrario a su ADN político y que hizo después de que perdió se desentendió de nuevo nunca fue la constitución dijo nunca fue la constitución después de declarar la muerte en 2022 y mandar a joderse a buena parte de Chile para que se aprobara otra nueva en 2023 de aquí volvemos en qué se está hoy día en campaña por la alcaldía de las Condes agitando esto del octubrismo ese octubrismo que da la casualidad tuvo como principal objetivo frustrado el echar abajo la constitución hoy vigente bueno ¿y por qué está agitando esto del octubrismo? para sacudirse de su propia debilidad para intentar sacarse el rocón en el zapato que tiene de lo que parecía una carrera ganada y que hoy está con serias posibilidades de perder frente a Catalina San Martín a quienes ha llamado octubrista a todos quienes nos hemos opuesto a su cuestionable operación con la Universidad de San Sebastián mientras era candidata convencional y luego convencional constituyente en ejercicio o sea estamos hablando de una autoridad pública hecha y derecha quienes nos siguen constantemente ya saben nuestra opinión sobre el caso y no ocuparemos tiempo de esta columna para explicarla de nuevo si quieren profundizar en ella conocerla vayan a la descripción de este video porque yo sé que algunos pueden tener sus dudas sobre el caso o que realmente piensan que es una maquinación de la izquierda del octubrismo para acabar con Marcela les adelanto nuestro reparo obviamente no tiene que ver con que 17 millones en sí mismo es un monto muy alto ni con que queremos fijar precios fijar tarifas y remuneraciones ni acabar con la libertad de enseñanza no es nada de eso aquí hay razones de peso para que desde la derecha haya un férreo cuestionamiento a Marcela Cubillo vean esa columna se lo recomiendo pero bien sigamos Cubillos llama octubrista a quienes nos opusimos a su operación corrupta y con esto dota al octubrismo al verdadero octubrismo o sea ese movimiento de violencia e irracionalidad de cierta dignidad y talante de lucha social por la justicia la transparencia y la probidad que realmente no merece ni tiene ¿se entiende el peso de la cuestión? en defensa de sus intereses particulares cuestionables echa mano a esto del octubrismo ¿y para qué? para intentar obtener una ventaja electoral que perdió y obvio obvio sin importarle las consecuencias que eso conlleva que es trivializar la radical y verdadera importancia del fenómeno octubrista ese movimiento violento y extremo con representación política callejera que fue por todo y por todos incendiando Chile de punta a cabo y buscando echar abajo el modelo constitucional económico y social de nuestro país en fin hasta aquí con cubillos porque cuando se necesitó consistencia coherencia tuvimos a José Antonio Kast que se supone no quería otra constitución que se supone no creía en los derechos colectivos indígenas en la paridad y el feminismo en el globalismo en el estado social y democrático de derecho en el ecologismo internacionalista en nada de eso pero resulta que bajo el deseo de ser presidente y guiado por un mal diagnóstico compró el cuento constitucional completo con todas esas cosas incluidas ese que había repudiado desde 2019 en adelante se lo compró después en 2023 porque ahí sí que podía cambiar nuestra constitución actual por su proyecto de constitución y la presidencial ¿y cómo lo hizo? no fue piola como se dice levantó porque esto fue desde la cúpula del partido levantó una campaña de desprestigio en contra de todo aquel que desde la vereda propia se opusiera a su constitución de nuevo se agitó el terror octubrista comunista con fines electorales trivialización de nuevo y donde se necesitó fortaleza y se necesita fortaleza tenemos a Evelyn Matei que ya ha anticipado ella expresamente que tiene miedo miedo frente a un hipotético nuevo estallido en su eventual gobierno miedo sin duda puede ser peor que piñera si esta es la disposición previa de la candidata que hasta hace una semana lideraba aparente y cómodamente las encuestas en fin recordar el 18 de octubre es necesario por las cuestiones obvias lo que comentábamos al comienzo la destrucción de propiedad pública y privada la destrucción de empresas y empleo la quema de templos religiosos los atentados homicidas a carabineros etcétera cosas a las que nadie merece verse expuesto y ningún político tolerar ni azuzar pero recordar el 18 de octubre también es necesario para otros efectos y para proyectarnos recordar el 18 de octubre es hacernos preguntas acerca del tipo de liderazgo que queremos de aquel futuro cercano prontísimo de hecho que puede ser uno desleal y oportunista cuando se requiere de sumo orden y disciplina que puede ser inconsistente falto de carácter y ambiguo cuando lo que se le exigía era determinación y claridad absolutamente débil en momentos de necesaria fortaleza o responder a otros intereses y jefes desconocidos donde es necesaria la independencia si hoy transcurridos cinco años hablamos del 18 de octubre es también para pensar en qué es lo que requiere realmente el país como propuesta de solución para sus problemas bala como dicen por ahí o inteligencia policial y financiera cárceles y régimen penitenciario adecuado necesitamos cambios constitucionales o económicos sociales flexibilización del mercado laboral disminución y eliminación de impuestos desregulación de la actividad económica requiere el país de un cambio al sistema político o el cambio a los políticos de todo el sistema en fin son varias las cosas que pensar con este 18 de octubre y que implica también por supuesto reconocer la enorme responsabilidad que tenemos como electores porque recordar el 18 de octubre es también preguntarnos si es que lo que realmente queremos es que las caras del fracaso de estos últimos cinco años sean las mismas que conduzcan los cinco siguientes soy Francisco Cancino director de estudios de FNM